R. Montana Oye, cantándole el de sabor a esta canción es para ti porque comprendí que tengo que decirte Y se aburrí a él Lo nuestro no pudo ser Porque sé que te mueres por él Dicen que el hombre no llora Pero yo por ti lloré Te dejo libre Pa' que seas feliz con el que quieras Pero no me busques cuando él te deje Como a cualquiera y me encabrona Saber que no te sabe valorar Te vives fallando Pero te finge que va a cambiar y lo perdonas Pero siempre te haces sentir sola Y aunque mucho nos gustemos Tu corazón el control y yo lo admito Ya soy fuerte y me debilito Que Dios me quite el talento Con tal de que estés conmigo Es un recuerdo Cuando te quise robar un beso Pero me dijiste no Porque te llenaste de nervio Eres hermosa Y no supero todavía Que en mis sueños yo soy tuyo Me despierto y no eres mía Tú jugaste Tú lo amabas y me ilusionaste Porque fingiste quererme Si no pensabas quedarte Qué dilema Baby, porque yo me siento Estusado Pero no me busques Cuando Montana ya esté pegado Y dile a eso Que ella deje las estupideces Y que aprenda a valorar La reina que a su lado Tienes algo absurdo Que ahora los caminos se dividan Te mueres por un idiota Y yo por ser algo en tu vida Y te confieso Que ahora encarcelo Mis sentimientos Escribamos una historia Nada, preferiste un cuento Ay no, ya no te pienso rogar amor Yo lo acepto Si coge vuelo 5, 4, 3, 2, 1 Enfocado en cumplir mi sueño Ay no Ya no te pienso rogar amor Yo lo acepto Me declaro perdedor No me culpes Esta fue tu decisión Así que vuela Te dejo libre Y que te dejo libre Ok R contra la tt9 5, 9, 3 Condiciones Maritario Comparte el video Todo tiempo Tengo un plato igual Pum